Mundo Experto Easy nos presenta los mejores momentos del partido. Con arbitraje de Juan Lara y un partido que tuvo de todo. Goles expulsados y penales, Gobson. Y fatiga la tanda para Wander. Perdió los cuatro penales que patió. Increíble. 0% de efectividad. A ver, lo sorprendió en el comienzo Curicó unido. Muy buen gol de Bustamante, que con mucha calma, con mucha tranquilidad, toma una excelente decisión, pero estaba en posición de adelanto. Este gol con VAR no habría sido válido. Ahí sale la pelota. Un poquito antes ya estaba con su cuerpo en posición de adelanto. De todas formas interpreta muy bien el espacio que generó la salida de Coelho Castro para meterle una pelota profunda a Bustamante, que anotó dos goles en esta guía. Fue decisivo. Este es un golazo. La jugada comienza mucho antes. Qué buena pelota profunda de Chulz. Jugó un muy buen partido Herrera. El centro atrás es muy difícil de defender. Quien viene de frente aparece casi como un jugador invisible. Llena de calidad además la definición de Plaza. La garra de primera de sobrepique. Es todo bueno en el gol. Lo de Chulz, lo de Herrera. Y mira cómo la agarra Plaza. Un gol de difícil factura, de mucha calidad. Y nos llevamos a los penales, Fabi. Hoyarzo. Luego de tres penales cerrados, dos en Wanderers y uno en Curicó. En cuatro penales marcaba el primero. Che y la toca Santelises. Que atajó tres penales en la figura de la cancha. Curicó. Que avanza a los octavos de final de la Copa Chile. Los mejores momentos del partido fueron presentados por Mundo Experto y...